Los piratas de Barba Blanca fueron en su momento la banda más grande y respetada de todo el nuevo mundo. Estos eran liderados por el Junko que logró alcanzar la recompensa más alta y se organizaban en 16 divisiones distintas, las cuales probablemente cumplían una función específica y eran lideradas por sus comandantes. Entre ellos estaba Marco, que se hacía cargo de la primera y cumplía las labores médicas. La segunda fue liderada por Oden y Ace en épocas distintas. Yosu se encargaba de la tercera, que servía como primera línea de infantería. Taj de la cuarta, que se encargaba de la caza, recolección y cocina, vista de la quinta e ISO de la decimosexta. El número de las divisiones no determina la fuerza que poseía cada comandante, ni tampoco el orden jerárquico, puesto que todos tenían el mismo rango. Todos se transportaban en el Moby Dick o en alguno de los otros dos barcos que eran bastante similares, teniendo también varias bandas subordinadas que poseían sus propios barcos, formando así una gran flota que protegía muchísimos territorios como la isla Gyojin. No obstante, luego de los acontecimientos de Marineford, tuvieron un enfrentamiento contra la banda de Teach, dejando como resultado a los piratas de Barba Blanca disueltos, y al puesto de su capitán siendo usurpado por quien en su momento también formó parte de la banda.